El defensor del pueblo, Jacinto Ticona, señaló que reiteró a través de un oficio dirigido al jefe de la Macropol para evitar las detenciones arbitrarias, esto en referencia al paro que se desarrolla en la región. En efecto, desde la Defensoría del Pueblo queremos informar a la ciudadanía de la región 1 y también a los efectivos de la Policía Nacional respecto a los derechos que les asiste a los ciudadanos para que no sean detenidos de manera arbitraria y en caso de que sean detenidos tenemos que conocer bien cuáles son esas causales de detención. El día de hoy hemos cursado el oficio número 08 al jefe de la décima macro región policial de la región 1 a fin de que tome conocimiento de estos derechos de los ciudadanos y le pedimos por intermedio de él a todas las comisarías de toda la región 1 imparta instrucciones respecto a estos derechos. Señaló que los ciudadanos deben informarse sobre sus derechos en este supuesto ya que la Policía Nacional puede detener a una persona en caso de flagrancia de un delito o por mandato escrito del Poder Judicial. De lo contrario se trata de un acto de abuso policial. Es decir, la libertad es un derecho fundamental de las personas solamente pueden ser detenidos por dos motivos o por flagrancia en la comisión de un delito es decir, uno está cometiendo un delito te puede detener en ese momento, flagrancia o si no, cuando haya una orden, un mandato de un juez y un juez competente no hay otro motivo de detención, no se le puede detener porque a alguien se le ocurrió por alguna situación. La constitución política garantiza a los ciudadanos a que tengan que hacer valer su derecho a la libertad. Aún cuando estemos en estado de emergencia, hay requisitos, hay supuestos en el que tenemos que ponernos. Asimismo, se refirió a la intervención que es un acto diferente como el de control de identidad que podría demorar hasta cuatro horas, pero la policía no puede impedir el tránsito de los ciudadanos a nivel nacional. Hay que distinguir las detenciones por flagrancia de delito y por orden judicial de aquellas intervenciones por control de identidad que no es propiamente detención ese control de identidad no puede pasar cuatro horas es decir, a usted lo identifican por ahí usted se presenta con su DNI, hacen control de identidad ahí no debe sobrepasar no tiene condición de detenido los que están haciendo control de identidad de repente hay un operativo, por decir, hubo, no sé, una situación de robo por acá en la ciudad entonces están haciendo un cerco, ¿no es cierto? para poder identificar supuestamente a alguien que ha podido cometer ese delito entonces hacen control de identidad a usted, a mí pero eso no significa detención, nomás es registrar y luego tiene que liberar entonces, hay que distinguir estas situaciones de detención propiamente que es por orden judicial o por flagrancia de delito son dos tipos de las intervenciones que son para control de identidad tiene que finns absolutamente no que es estaada son os cometidas personalmente que son los consac Gracias.